Te voy a visitar mi amigo O que tengo en el algarrobo Te voy a visitar mi amigo O que tengo en el algarrobo Porque le tienen cariño Ayer lo brindas para todo Porque le tienen cariño Ayer lo brindas para todo Cuando sale del algarrobo Para su finca la pensión Cuando sale del algarrobo Para su finca la pensión Le preguntan dónde vas Toño Pa' Bella Vista y Fundación Le preguntan dónde vas Toño Pa' Bella Vista y Fundación Es el hombre emocionado Es el que tiene la región Ese es el hombre emocionado Es el que tiene la región Cuando amanece con guayabo Va directo pa' la pensión Cuando amanece con guayabo Va directo pa' la pensión ¡Saluda a mi ameña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!